Y ahora con ustedes, la vaca dulcera, digo, ¡Ruby! Él me tiene loca, loca, no me deja aquí dormir Me sorprende a la mañana, cuando tengo que salir Él es rico y me complace, me acompaña donde voy Me llena la barriguita y me alegra el corazón Él es dulce como foco, se me da con un sabor Desde que yo lo conozco, todo tiene más sabor Me llena la barriguita y me alegra el corazón ¡Dulce de leche, áncord!